Bienvenidos a TopSolucion, el canal donde encontrarás las mejores guías para resolver tus problemas cotidianos. En este video aprenderemos como instalar una bombilla de 110 voltio AC con un interruptor simple. Este proyecto es perfecto para aquellos que desean realizar una instalación básica de iluminación en su hogar. Sigue estos simples pasos y pronto tendrás tu bombilla encendida con solo presionar un interruptor. Necesitaremos para la instalación una bolnera eléctrica, un interruptor simple, una roseta para bombillo y una bombilla de 110 voltio AC. Cable eléctricos, verde, blanco y rojo, así como destornillador, alicate y caja de conexiones eléctricas o clavija. El primer paso que realizaremos será conectar el cable de tierra verde al conector de tierra y asegúralo en la caja de conexiones eléctrica. Ahora debe de tomar un cable neutro color blanco y conectarlo de la caja de conexiones al primer terminal del interruptor simple. Mire el procedimiento. Asimismo le daremos continuidad conectando otro cable de color blanco desde la salida del interruptor simple hacia la roseta donde se instalará el bombillo. Por último, tomaremos el cable de fase color rojo y lo vamos a conectar desde la caja de conexiones o bolnera eléctrica hasta nuestra roseta al punto que no ha quedado vacío. Debe de asegurarte de que todas las conexiones estén bien sujetas con el uso de un destornillador. Finalmente vamos a darte una toma de todos los puntos de conexión para que te silba de guía. Ahora solamente nos queda realizar la prueba de nuestro circuito. Para ello, energizamos el sistema y hacemos la prueba del interruptor subiéndolo hacia arriba donde debe encender correctamente nuestra bombilla. Felicidades, ahora has instalado con éxito una bombilla de 110 voltios AC con un interruptor simple y una conexión a tierra segura. Recuerda, siempre seguir las medidas de seguridad al trabajar con electricidad. Y si no estás seguro de tus habilidades, busca la ayuda de un electricista calificado. Gracias por seguirnos en TopSolución. ¡Gracias!